Para todos ustedes Saludos para Rencito, lo machito de Siete con cariño, buenas Rencito Perico de la Cumbia, buenas Chavito, para Paco, para Iván, de Cochuela Llegué de juicio, ya no he podido, creer a alguien que olvida tu cariño Que aquí está presente en mi corazón Mi amor mamá, por ti no ha muerto, y por la noche del sol Tu retrato, pensando en ti, tu día volverás Buena cuarenta, treinta, mi hermosa ¡Ese mambo! Dice Vivo con el muerto, mi alma Porque te amo, porque aún te extraño Vivo con el muerto, mi alma Porque te amo y te extraño, mamá Buen cariño para ti papá Para Chanto Paul Buen cariño para Cazulo Para Miguel Cazulo, vieja de carne Buena Pato Buena Chino y Yossi Buen chino y Yossi Ajá, Chacalón Para mi garza Chacalón, para Juancito Quevedo Para Manzana, fuera Manzana Bonito Vierbosa Aquí están señoras y señores Los sensacionales, perigos de la pupia Para todos ustedes Para Manzana, para la caja Pabellón 10, porigancho Para mi cosita allá, gusano, mono, pato Y sus pequeños mandías, allá en Italia La gente de Nocherro Para Yolita, la parcera B Alcaldía de tu santo, cuando yo te conocí Entre rizas y promesas, me entregaste tu amor Pero el cariño, me has engañado Creyéndote que era dueño de mi iglesia Interesada, no me has querido Tu cual su amor fue tan solo y te es Ahora que tiempo ha pasado, el vecino me ayudó Al saber de mi fortuna, ahora quiere regresar Pero el cariño, me has engañado Creyéndote que era dueña de mi iglesia Interesada, no me has querido Tu cual su amor fue tan solo y te es Ay, 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 por qué Interesada Ah, ay, 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 ay Y la cámara de ahí a producción Sí, la cámara de ahí a producción Y a producciones Arpando Coronel Solamente tú lo tienes ¿Ah, qué? ¿Cómo? Pericote la cumbia Felicumpleaños, Bumby Para ti, papá Para Marisol Para Marisa y Ezeña de Carras La quebradita Para la prestadita, Paola Ronaldo Carras Compadrío para ti, papá Cholo Elías La parcela B Palermo ¡Ajá! Dicen mis amigos Que ella ya no es para mí Que juega con mi corazón No le importa lo que siento ¡Ajá! Dicen mis amigos Que ella ya no es para mí Que no siente lo mismo que yo No le importa lo que siento ¡Los chatarreros de Atabailas! Bueno, Luis y Carmen Los chatarreros Puritos de Atabailas ¡Como dice! El amor es ciego El amor es ciego Yo siento que te quiero Yo siento que me muero Si un día más se falta El amor es ciego El amor es ciego No se acaba de ella Porque es una estrella Que alumbre mi camino El amor es ciego ¡Cantillo amor! ¡Buenas mango! Iván Andy Mi hermosa Porque el amor es Joan ¿Qué? El amor es Joan ¡Buenas Stephanie! ¡Las chicas Antonio! ¡Uh! ¡Buenas! Bueno, por favor Seguimos hablando De lo mejor de nuestro arte Cofianero Aquí está Los Pelicos de la Cufia Para todos ustedes ¡Ajá! Para Solteritas Para Coco y Somor Vanela Marisandos Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que no eres pecadora Porque te dan dos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras ¡Oye mamita! ¡Eres pecadora! ¡Buenas Rencitos! ¡Los Machitos de Siena! Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que no eres pecadora Porque te dan dos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras ¡Oye! Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Eres pecadora No importa lo que diga el cuento Te amo señora ¡Oye Paola! Porque eres pecadora Paolita Vamos a la gente para toda la gente bonita Que el día de hoy está bien presente Aquí están los sensacionales Perico de la Pumbia Porque somos de Villahermosa Aquí el día de hoy Nos mostramos para Con placer a nuestro amigo Buffy Que está de cumpleaños Buena Buffy Feliz cumpleaños Para Elisa Para Elisa Y Somor Buffy Perico de la Pumbia Buena Pato Para el arquítico Para Palermo Con cariño Con cariño para ti Para Cris Para la vida Cris Con cariño para ti Mami Suéltame Rompe las cadenas No quiero Vivir así Me he convertido Me he convertido Pasé sufrido Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tu celo me vuelve loco No quiero Y miro así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré China Perico de la Pumbia Saludos para Versuola Juancito, Marquitos, Jorge Díaz La gente de Andahuayla, Rucho Marín Choco Gente viejosa Lolito Ocho a diños Ustedes saben Y a los que no me manden Roza C Ocho a diños Bolíquir Gracias.